La Molinera La Molinera A la Molinera No se pierde La Molinera La Molinera ¡Gracias! 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 Para siempre que se conocen tan... ...pero nunca akas que me quede, que me quede. ... Y no me olvides así, que no me quieras vivir, volver a ser Si te quieres luchar, o lo sube al que me dan, si te hablo de ser No te esperas que eres una estrella, no te esperas que te hablo de ser La bacha ¡Gracias! ¡Gracias!